Valeria, me cuéntame, ¿conoces del servicio y esta aplicación FaceApp que se está utilizando últimamente? Claro que sí, por supuesto, está muy de moda en las redes sociales, María Judit. ¿Y lo has utilizado? No, gracias. Yo creo que es suficiente con lo que nos estamos viendo ahora como para además aumentarnos de dar gracias a una aplicación. Así es que no la he utilizado, pero sí he visto que todas las redes sociales están invadidas por este nuevo efecto de esta aplicación FaceApp. Bueno, yo tampoco la he utilizado por la misma razón. Se trata de una aplicación que utiliza filtros para vernos más viejos, más jóvenes o agregar una sonrisa. Lo que promete esta aplicación digital es tener una selfie con calidad profesional. Varias celebridades la han utilizado y tras ellos mucha gente se apresuró a descargarla y utilizarla para verse en diferentes versiones. Sí, frente a esto hay quienes advierten el uso que pueda dar la compañía que está detrás de esta aplicación con todos los rostros y datos obtenidos de los usuarios, pues la aplicación realiza el monitoreo de las actividades del usuario, la ubicación y recoge otra información que podría ir a colosales bases de datos con rostros e identidades para usarse, por ejemplo, en los sistemas de reconocimiento facial que implementan algunos estados, sea esto cierto o no. Lo que ocurre es que la aplicación viral FaceApp prueba que no nos tomamos en serio nuestra privacidad digital.